El balance para nosotros desde el área de comunicación académica es muy positivo. Han asistido alrededor de 4.500 personas en las dos jornadas y en los turnos, tanto en los turnos mañana y tarde de los dos días. Mucha gente de la región, de todos los alrededores de la provincia de Córdoba. Sabemos por las inscripciones que han asistido gente también de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa. Así que, bueno, para nosotros es sumamente gratificante porque esto es como el cierre de todo un proceso que venimos trabajando durante el año en distintas actividades, tales como talleres, talleres en la universidad, talleres en las distintas divisiones del nivel medio, articulando con docentes del nivel medio, con docentes de la universidad. Y bueno, me parece que es el resultado de todo ese trabajo. ¿Consideran que a partir de estas actividades como la JUPAS, las exposiciones académicas, en los últimos años se ha llegado más a los estudiantes secundarios, incluso a la región? Sí, se llega. Yo creo que prácticamente las jornadas de la universidad de puertas abiertas ya están instaladas y es como desde cada uno de los cursos del nivel medio se esperan estas jornadas. Y sí, están instaladas. Y los jóvenes, no solamente como para confirmar si realmente les interesa seguir y continuar su proyecto de futuro en nuestra universidad, sino que estas jornadas también cumplen ese otro objetivo para que algunos jóvenes se den cuenta de que, bueno, no es lo de ellos. Vimos que hay alumnos que participan en más de un taller y eso es altamente positivo. Hoy también en la recorrida encontramos gente del grupo de mayores de 25 años sin secundario terminado que estaban participando en las jornadas en el turno de la mañana. Gente de los ENMAS, algunos alumnos de los ENMAS que, bueno, eso ya te digo, para nosotros es sumamente gratificante. Y a su vez, estas jornadas han tenido gran concurrencia, como lo mencionabas anteriormente. Luego, el año que viene en el ciclo lectivo 2020, ¿se nota esa misma concurrencia a la hora de hacer las inscripciones? Sí, nosotros en la inscripción que hacen los alumnos hemos agregado una de las preguntas si han asistido a JUSBA, a Jornadas de Universidad de Puertas Abiertas. Y un alto porcentaje de los que vienen han asistido a Jornadas de Universidad de Puertas Abiertas. Inclusive, veíamos y charlábamos con otras docentes que algunos vienen como muy seguros a ya como a una carrera en particular. Sobre todo, algunos que tienen algunas orientaciones agropecuarias, agrotécnicas, vienen o a agronomía o a veterinaria. Eso no significa que después, bueno, que continúen, pero bueno, como que vienen y vienen a visibilizar, en búsqueda, digamos, de si realmente ese es su proyecto de futuro o no.